¿Y quién vive en esta tarde? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡Y a su nombre! ¡Eso! Siempre en Radio... ¡Sol! Con todo nuestro corazón... ¡Vámonos! Adoremos, adoremos, adoremos eternamente al Santísimo, al Santísimo sacramento del altar. ¡Adoremos! ¡Católicos! Adoremos eternamente al Santísimo, al Santísimo sacramento del altar. ¡Veneremos inclinados! Adoremos con María, a Jesús Eucaristía, Dios excesa, majestad. ¡Consolemos en las penas del Sagrario de María, a Jesús de Eucaristía, sacramento de piedad! ¡Y por tantos beneficios! ¡Demos gracias con María, a Jesús de Eucaristía, soberano de Dios! ¡Y quién vive, hermanos! ¡Y a su nombre! ¡Adoremos al Santísimo, al Santísimo, sacramento del altar! ¡Aleluya! ¡Vamos a ver los católicos! ¡Venga! ¡Otra vez! Adoremos, adoremos, adoremos... ¡Católicos, ¿qué pasó? ¡Al Santísimo, al Santísimo, sacramento del altar! ¡Adoremos, adoremos, adoremos eternamente al Santísimo, al Santísimo, sacramento del altar! ¡Veneremos inclinados, adoremos, adoremos, adoremos con María, a Jesús Eucaristía, Dios excesa, majestad! ¡Venaremos, adoremos, adoremos! ¡Consolemos en las penas! Del Sagrario con María, a Jesús Eucaristía, sacramento de piedad! Y por tantos beneficios Demos gracias con María A Jesús de Eucaristía Soberano bien hecho Así es hermanos Adoremos al Santísimo Pero con renacimiento Vamos para Teimar Allá en Chichi Gracias Que Dios me diga Y todo el personal de la radio Sol ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver Y el grito de fúbilo Y el grito de victoria A ver hermanos Es quien vive Y está Y el grito de victoria Y el grito de victoria